Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo, extendiéndolo a diferentes partes del territorio colombiano y a muchas partes del mundo. Bien, aquí con ustedes Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf les da la bienvenida. A continuación vamos a estar desarrollando, vamos a estar emitiendo, conduciendo, locucionando este video que es el número siguiente. Proyecto Data Meaning, número 019, bases iniciales, formularios, PT09, es decir, parte 09. El tema central de este video va a ser entrar a situar el formulario que va a ser el que, del cual se derivan las siguientes entradas de formularios, en especial el del ingreso, donde el dato se va a incluir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un rápido, una rápida retroalimentación. En el anterior video, en el número 18, pudimos apreciar cómo construíamos un formulario de navegación, pudimos apreciar también cómo este formulario se puede establecer con respecto a sus formatos y luego cómo éste los incluíamos en ese formulario de navegación y luego cómo ese formulario de navegación inmediatamente le damos el formato respectivo, como lo hemos estado haciendo con los anteriores formularios. Bien, entonces vamos a ingresar a nuestra base de datos que hemos estado trabajando. Aquí la tenemos, vamos a mirar. Listo, ahí está la base de datos. Siempre que estamos ingresando a través del Office 2016, él siempre nos va a estar recordando una pantalla para poder actualizar datos, a lo que correspondientemente pues uno le dirá que no. Hoy por hoy, pues lamentablemente, tenemos que decir, los productos de Microsoft son excelentes, pero tristemente la persona que los suministra, la persona que ha sido toda, casi toda la vida presidente de esta persona, hoy por hoy, me lamenta tener que denunciar de estas cosas así, pero no son, como le digo yo, no es una persona que en este momento sea bienvenida para muchas personas, lamentablemente, que es el señor Billy Gay. Y pues la verdad, sencillamente uno utiliza su producto porque lo requiere, lo necesita, pero quiero manifestar que no está en este momento de mi agrado esta persona por las cosas últimamente que esta persona se escuchan, de su filantropía, de su deseo intenso de querer dominar la humanidad a través del ID2020, de su intensidad de dominar y controlar al ser humano como sea, cualquier especie humana como sea, en el globo terráqueo. Entonces, de todos modos, quiero decirles que pues mientras estemos con este producto, seguiremos aquí liderando y enseñándoles a todos estos, pero de antemano quiero contarles a ustedes que no, que no soy devota de este señor, lastimosamente, no soy devota de esta persona y pues tristemente tengo que decirlo y enunciarlo aquí en este, en este espacio. Bueno, amigos, amigos, vamos a continuar, entonces, mostrando las otras etapas que tenemos que ver con respecto a los formularios. Bueno, nosotros como tal tenemos un formulario principal que es el formulario MFMIG, minería datos, ¿no? Que nosotros aquí cuando lo, cuando lo, cuando lo cargamos, tenemos la siguiente situación, se presenta el número de el registro de los diferentes registros que vamos a incorporar en el día de trabajo, ¿no? Y de igual manera, si en el momento en que nosotros estamos ingresando cosas, por alguna razón no hubiera lo que nosotros requerimos, tenemos la posibilidad de deshacer, por ejemplo, de deshacer, en el momento de deshacer, obviamente, podemos entrar al espacio de ir a menú opciones, donde vamos a encontrar el famoso formulario de navegación a través del cual nosotros podemos ingresar una clase o un estado o un país o una plataforma o una sensibilidad o un tipo o contadores, ¿no? Con respecto a otro tema que estuviéramos en ese momento manejando, ¿de acuerdo? También aclarar que en el momento en que todo esto lo estamos reproduciendo, nosotros tenemos también otras ventajas dentro de estos formularios, dentro de este formulario de navegación como son el de poder buscar la información, ¿no? Recordemos que para buscar la información basta con que usted separe en el control correspondiente y seguidamente marque el mecanismo de buscar, le permitirá a usted buscar a través de la palabra contiene, empieza por o termina en cualquiera de esas instrucciones, ¿no? O directamente una palabra específica y podrá rápidamente hallar los registros que contienen esa clase de término, ¿de acuerdo? Bueno, otro punto importante, este formulario que nosotros estamos iniciando, bueno, eventualmente dentro de nuestro aplicativo no puede empezar así, ¿no? Este formulario tiene que ser llamado desde otro formulario, un formulario que lo podríamos denominar el panel principal, ¿de acuerdo? El panel principal. Recordemos algo muy importante que hasta el momento nuestro aplicativo Proyecto Datamini no cuenta con un nivel de usuarios, no cuenta con un nivel de procesos y otras cosas adicionales que se pudieran ir incluyendo en este proceso, ¿de acuerdo? No tiene nada de eso, es básico, ¿correcto? Es básico. Entonces, como tal, nosotros podríamos conseguir llamarlo con otro formulario, ¿no? Entonces, por ejemplo, al llamarlo con otro formulario, aquí, espérate un momentico, aceptar, sí, aquí se me va a grabar el, se me va a grabar el registro, entonces aquí yo le voy a decir que no, aquí le voy a decir deshacer para que no suceda nada, es decir, cuando yo vuelvo a ingresar, ahí seguimos en la misma, en la misma tónica, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando uno no agrega ningún registro, pues es importante hacer un deshacer, para que el registro no grabe en la tabla. Y así, de esta manera, la tabla, pues está intacta, sin ninguna situación especial, ahí lo podemos apreciar, aquí ya se, por ejemplo, aquí se generó el registro. Como se generó el registro, nos toca aquí eliminarlo, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque ahorita en un momento determinado, cuando salió el mensaje que obliga a la persona a grabar, ahí es donde se genera ese registro. Entonces, esto implica que tenemos que entrar en nuestra tabla y muy directamente y borrar ese registro que se generó. Bien. Entonces, ahora, tenemos en este momento acá un panel principal. Entonces, todo lo que tenga que ver con panel, le vamos a poner el nombre de FM Panel Principal. Aquí lo tenemos. Aquí voy a echar aquí una miradita, porque como es tan pequeño, de pronto no lo ven ustedes, pero yo voy a utilizar aquí mi software de magnificación de datos. Ahí lo tenemos. Cuando ustedes lo quieran saber, ese magnificador se llama Pointofix. Se llama así, Pointofix. Pointfix, se llama así en inglés, Pointfix. Pero se escribe PointyFix. Es excelente, muy bueno, porque usted puede estar trabajando en alguna aplicación y puede habilitar la magnificación de los datos simplemente con darle clic en Start. Inmediatamente usted se para donde quiere magnificar y simplemente ahí con el movimiento del scroll up del mouse puede usted incrementar el aumento de la pantalla o disminuir el aumento de la pantalla, dependiendo lo que usted quiera mostrar allá. Entonces, FM Lab Minería, recordemos, es el formulario de navegación donde se encuentran incluidos todos los formularios como son todos los TL, ¿no? TL Estado, TL País, TL Plataforma, TL Sensibilidad, TL Tipo, 1, 2, 3, 4, 5. Cinco formularios que se encuentran expuestos ahí, perdón, 6 que se encuentran expuestos ahí dentro de este formulario que se llama FM Lab Minería. Tenemos el formulario FM Panel Principal, que es el que vamos a conocer hoy y del cual vamos a exponer algunas cosas muy importantes el día de hoy. Bueno, entonces ya lo tenemos aquí a la vista FM Panel Principal. Bueno, voy aquí otra vez a sacar aquí esto. Entonces, este formulario FM Panel Principal. Hacemos un clic derecho y una vista del diseño web. Este formulario específicamente, ¿qué debe de contener? Bueno, en primer lugar, el formulario como tal no debe de estar presentando ningún logo, absolutamente por ningún lado. El formulario como tal trae incluida una imagen general, vamos a hablarlo así, una imagen general. Esta imagen que ustedes pueden apreciar aquí, sí, obviamente es una imagen que fue extractada de alguna parte de la Internet, ¿sí? Y simplemente se le ha montado el nombre aquí, Data Miner, oficialmente como se llama. Y este formulario, en estos botoncitos que tenemos aquí, que son rectángulos con ángulos redondos, como los pueden apreciar acá, es donde vamos a incorporar botones que en un momento determinado cuando se cargue, esos botones se van a visualizar, pero esos botones también van a tener propiedades y esas propiedades van a ser que pueden cargar. Entonces, los botones pueden cargar un formulario determinado. Entonces, la idea es que en este espacio nosotros tengamos un formulario para hablar de usuarios, para hablar de procesos, para hablar de ingreso de datos y para hablar de personas. Por ahora, ¿no? Por ahora. Y por último, este otro botón sería el de la salida, el de la salida. Esta imagen, como está aquí, es una imagen que tiene una dimensión de 100, de 1000, en píxeles, ¿no? marcado en píxeles. Una dimensión en píxeles de 1280 de ancho por 720 de largo. Esa es la dimensión de la pixelación de esta imagen. Cabe aclarar que la pixelación de las imágenes es mejor trabajarlas. ¿Por qué? Porque son archivos pequeños. Si las trabajamos en los datos reales, ejemplo, en milímetros, en centímetros, pues obviamente va a ser un poco más grande. A razón de esto, debemos manejarlo por píxeles. Entonces, de acuerdo a nuestra pantalla que estamos en este momento trabajando, el más optable para configurarlo es el de 1280 por 720 o 780, como ustedes lo quieran trabajar. De hecho, cuando nosotros este formulario lo cargamos, ¿no es cierto? Este formulario también, igualmente, debe tener una especificación determinada, que esta la vamos a mirar acá. Vamos a ir a la hoja de propiedades. Entonces, este formulario, tocado en su sección formulario, la parte de formato, en el titular, pues en este momento en el titular no tiene nada, pero le podemos agregar ahí algo importante que sería, por ejemplo, ponerle aquí, ponerle aquí, panel, oh, oh, mi teclado parece que se le acabaron las pilas. Bueno, yo uso teclados inalámbricos. Entonces, esto significa que me toca directamente trabajar mi portátil, ¿no? Siempre trabajo con teclados inalámbricos por la razón de que me gusta que mi teclado, pues, permanezca casi que intacto. Por si algún día lo necesito vender, entonces pueda cobrar un buen precio por él, ¿no? Aunque claro está que yo, pues, de mi máquina es muy difícil que salga, porque es una máquina muy buena, es una Asus, es una Asus X400, o sea, es una X44 del año 2013, 2013, de Arquitex 13 al 2020, lleva 7 años en mi poder, y realmente, pues, hasta alfa fecha, es una excelente máquina que no me ha dejado botada, como dicen por ahí, entonces ha sido excelente. Bueno, entonces aquí, vamos a la hoja de propiedades, entonces donde dice la pestaña, eh, formato, en la parte que dice propiedad título, ahí nos vamos a incorporar, y ahí lo que vamos a escribir es el nombre de este formulario, entonces vamos a ponerle aquí, en mayúscula, panel, a ver aquí, pa, panel principal, ¿de acuerdo? Pane principal. Ah, una vez que tenemos eso, entonces vamos a saltar con la tecla tabulador, entonces él dice, bueno, ¿qué clase de vista predeterminada desea visualizar? Entonces, en este caso va a ser un único formulario, ¿de acuerdo? Luego dice, permite vista del formulario, obviamente que sí. Permite vista hoja de datos, no. Permite vista la presentación, sí. Tipo de imagen está ya insertado. Imagen, entonces aquí la imagen está ya configurada, ahí obviamente ya la imagen se encuentra ahí visible. Eh, quiero aclarar que, pues aquí simplemente usted llega y va a hacer un clic y va a llamar, entonces va a salir simplemente la pantalla, y a partir de la pantalla, que es un API de Windows, entonces usted va y busca respectivamente la imagen que va a incorporar, tiene que buscar la, primero que todo la unidad, C o D o E o la que sea, que se haya configurado. Seguidamente la carpeta donde están esas imágenes y tercero, la imagen. Una vez ya la, usted la ha detectado, la ha seleccionada, la ha aceptado, ella va a figurar en ese espacio. Una vez que figura en ese espacio, entonces más abajo vamos a presentar otro punto que dice, mosaico de imágenes, no. Distribución de la imagen va a estar en el centro. Modo del tamaño de la imagen va a extenderse, o sea, quiere decir que si la imagen puede ser pequeña, se extenderá. Quiere decir que si la imagen es muy grande, se acoplará al tamaño oficial que usted haya decidido establecer en este formulario. Como en el caso de acá, fueron 26 centímetros, casi cercano a los 27 centímetros de ancho. Hay que estipular un centrado automático, haya un ajuste de tamaño automático también, hay un ajuste de pantalla también, el estilo de los bordes está ajustable de acuerdo a la imagen, selectores de registro no. ¿Por qué los selectores de registro no? Porque aquí no tenemos nosotros en ningún momento exhibición de ningún registro. Esto simplemente es un menú que permite llamar a otros menús, nada más. ¿De acuerdo? Botones de navegación tampoco, porque nosotros no tenemos registro, no necesitamos ir ni adelante, ni atrás, ni al siguiente, ni al anterior, ni añadir, ni buscar. ¿De acuerdo? Tenemos un título de la navegación tampoco, separadores de registro no. ¿Barras de desplazamiento? Esta podríamos establecerlo sí, por si de pronto el formulario es muy grande y necesitamos movilizarnos de arriba hacia abajo, ¿no? O de la izquierda hacia la derecha, entonces sí dejemos las barras de navegación, las barras de desplazamiento activas, entonces ponemos el término ambas. Luego sigue, cuadro de control, no. El cuadro de control, no, porque no lo vamos a maximizar ni lo vamos a minimizar. ¿Botón de cerrar? Sí, por ahora, porque no tenemos todavía activadas algunas cosas que necesitamos para que se pueda, desde el formulario, activar el cierre de este formulario. Bueno, ok. Hay que aclarar que este formulario sería interesante cerrarlo, pero que cuando yo le dé clic, cierre, pero la aplicación, no la base de datos, sino la aplicación access, ¿no? Entonces, en el momento oportuno le vamos a incorporar un botón para poder salir directamente hacia nuestro sistema operativo Windows, ¿de acuerdo? Pero por ahora le dejamos con la respuesta sí. Botones de minimizar y maximizar, están ambos habilitados. ¿Movible? Sí, es movible, o sea, quiere decir que a pesar de que esté en el centro, yo la pueda movilizar a algún punto del plano, hacia la izquierda, a la derecha y arriba, abajo. Luego sigue otro que es el tamaño del formulario, aquí dice tamaño del formulario dividido, auto, automático, orientación del formulario, hoja de datos arriba, ¿sí? Seguimos aquí bajando. Barra de divisoria del formulario, sí. Hoja de datos del formulario, permitir ediciones, ahí está. Impresión del formulario, solo el formulario, guardar posición de la barra, sí. Hoja secundaria de datos, expuesta, no. Alto de la hoja secundaria, ahí está en 0 centímetros, hay una posición línea X, está en 10, línea Y, está en 10. Diseño a imprimir, no. Orientación de izquierda a derecha y origen de la paleta, predeterminado. Esas son todas las propiedades que tenemos nosotros a nivel del formato en cuanto a la sección formulario. En cuanto a los datos, esto aparece aquí sin origen de registro, porque aquí no se está llamando ninguna tabla. En cuanto a los eventos, no tiene en este momento nada en especial, pero se buscaría que al futuro, cuando se cargue, se pudieran apagar los switches para poder visualizar, por ejemplo, la banda de opciones, ¿sí? Y no dejar visible la barra de navegación. El panel de navegación por donde se visualizan las tablas, los formularios, las consultas, los informes. Entonces, en un futuro sería interesante que esas partes no se puedan visualizar, que si se quieren cargar sea a través de una clave. Y que esa clave, únicamente los que la conozcan sean los usuarios administradores. Bueno, otro punto. En otras, debe estar emergente con la respuesta sí. Modal con la respuesta no. Si se le dijera sí, va a suceder lo siguiente, que si la persona estando dentro de ese formulario e intenta cargar el panel de navegación o la banda de opciones, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está inhabilitado. El hecho de tomar la opción modal a la respuesta sí, genera que quede bloqueadas esas áreas y no pueda el usuario ingresar a ellas así nomás. Es decir, tiene que obligatoriamente cargar en alguna manera una instrucción especial, salir del formulario, ¿sí? Para poder volverlas a habilitar. ¿De acuerdo? Bueno. Eso es todo en este caso. Entonces, aquí vamos a cerrar. Cuando estamos aquí, entonces hacemos un clic derecho, le decimos guardar. Clic derecho, le decimos vista formulario. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a observar. Entonces, aquí dice pane principal. Si quisiéramos ponerle algo más adicional, podríamos ponerle pane principal, proyecto Vata Mini, pero si no queremos nada, pues lo dejamos así como está. La intención es que en los botones que se encuentran aquí, que son cuatro o cinco, en cada uno se carguen botones de comando. Entonces, un botón de comando para usuarios, un botón de comando para procesos. Podríamos también aquí colocar ingreso de datos y acá, por ejemplo, inclusión de personas o personas como tal y acá cierre. Adicionalmente, si en el futuro quisiéramos agregar más cosas, pues tendríamos que pensar bien qué podríamos hacer aquí, ¿no? Ok. Bueno, ese es el elemento que tenemos por ahora. Bueno, amigos, amigas. Entonces, vamos ahora a tomar entonces este formulario, ¿sí? Y le vamos a incorporar esos elementos. Vamos a mirar. Vamos a ir a la vista del diseño. Entonces, los botones tienen que ir exactamente ubicados donde están los elementos. Es decir, por ejemplo, vamos a montar el primer botón acá. Este primer botón acá, lo que vamos a hacer es dibujarlo más o menos a este espacio. Vamos a ponerlo así. Ahí, yo creo que está bien así. Perfecto. Ahí está. Entonces, este es el primer botón. Ahí está cargando. Entonces, acá le decimos cancelar. Bueno. Entonces, este botón acá, le vamos a anotar aquí la palabra usuarios. Puede ser en mayúscula. Usuarios. Listo. El botón, como tal, puede tener algo especial a nivel del formato. Como por ejemplo, el cambio de su forma puede estar definido, por ejemplo, con esta forma que es el rectángulo de esquinas superiores redondas. Puede estar definido con un contorno de forma. Entonces, aquí le ponemos el color negro. Puede estar definido con un efecto de forma. Entonces, para eso, ahí abrimos y le decimos bisel. Y le damos acá este que siempre he utilizado, que es el redondo. Para que quede ahí marcando. Bueno, entonces, aparte de eso, en cuanto a la parte del texto, que esté resaltado. Que el color de la letra sea negro. Listo. En cuanto al color del botón, sería sugerible que fuera de este color. Puede ser en este. Ok. Y entonces, ya con este mismo botón que tenemos acá, copiamos. Control-C. Control-V. Entonces, el otro que vamos a poner acá, sería en este espacio. Ahí. Listo. Entonces, este. Lo estaríamos llamando procesos. Listo. Ahora, tanto este, como este, que son dos. Los copiamos. Control-C. Control-V. Entonces, simplemente, estos otros dos los mandamos aquí, a este punto. Ahí. Está bien. Listo. Alineamos este con este. Lo alineamos para que no queden descuadrados. Entonces, vamos a organizar. Decimos alinear. Arriba. Este con este, también lo hacemos igual. Alinear. Arriba. Perfecto. Entonces, este sería aquí, datos. Vamos a ponerle aquí la palabra datos. Y este otro, entonces, sería personas. Bueno. Que es, por ahora, lo que tenemos ahí. Y, estaría el otro. Entonces, este de acá, vamos a tratar de bajarle un poquito más acá, para que. Ah, no. Espera, que momentico. Bueno. Vamos a dejarlo así. Entonces, vendría otro elemento acá. Echa a ver. Tanto este, como este, será que se me configuraron acá. Ahí. Muy bien. Entonces, aquí, tendríamos otro. Control-C. Control-V. Ah, control-V. Espera, otra aquí. Control-C, control-V. Bueno. Y este, este sería para ponerlo acá, en este punto. Podría ser ahí. Entonces, sería usuarios, procesos, datos, personas. Y acá, salir. Salir del aplicativo. Salir del aplicativo. Bueno. Entonces. Como ya tenemos esto así. Entonces, ¿cuáles son los botones que nosotros vamos aquí a trabajar para procesos? Entonces, empezando, vamos aquí a seleccionar todos estos botones. Vamos a decirle acá, diseño, hoja de propiedades. Vamos aquí a formato un momento. Y donde dice color presionado, está el color. Y el color del mouse, aquí este sí lo vamos a cambiar por otro color. Entonces, la idea sería plasmar un color verde. Puede ser este. Perfecto. Ok. Bueno. Entonces. En la palabra de salir aplicativo, vamos a empezar a programar. Entonces, vamos a decirle así. Hoja de propiedades. Eventos. Entonces, cuando se haga un clic, ahí. Entonces, vamos a generar un código. El código que vamos a anotar aquí sería el siguiente. Bien. Entonces, la instrucción que vamos a escribir aquí sería 2md.quit. Ok. Y habría de anotarse un mensaje, ¿no? Entonces, un msgbox, entre comillas, que dijera, gracias por usar data mining. Gracias por usar data mining. Coma. Saliendo del sistema. Saliendo del sistema. Bueno. ¿Listo? ¿Listo? VB information. Y le ponemos acá título, vete, abre paréntesis, cierra paréntesis. ¿Listo? Eso sería todo lo que estaría estipulado ahí. Nada más. Entonces, salvamos. Aquí salimos. Y ya, pues, este botón ya está con su información incluida. Ahora, el formulario que vamos a cargar para la parte de datos sería fming minería datos. Entonces, lo cargamos aquí, datos. Vamos a la baja de propiedades, vamos a eventos, a donde dice hacer un clic, ahí. Entonces, generador de código, aceptar. Entonces, ahí vamos a anotar lo siguiente. Una instrucción que sería docmd.openfor. Ahí está. F-O-R-M. Entonces, entre comillas, le anotamos F-M, F-M-I-G-M, minería, raya al piso, datos. Y cerramos con comillas. ¿Listo? Bueno. Entonces, salimos de acá. Cuando salimos de acá, él está ya, esta parte, grabándola. Bueno, por ahora, en la parte de personas, usuarios, procesos, no tienen ahorita, digamos, plan. ¿De acuerdo? Solamente está habilitado salir del aplicativo y datos. Ahora, una vez que ya tenemos esto, lo vamos a guardar y este F-M-Panel principal es el que vamos a invocar a través de archivo. Nos vamos a ir donde dice opciones. Vamos a irnos a donde dice base de datos actual, donde dice mostrar formulario. Vamos a abrir y vamos a elegir el que se llama F-M-Panel principal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la aplicación se carga, inmediatamente lo que se va a visualizar es ese formulario. Le damos aquí un aceptar. Aceptar. Entonces, aquí salimos. ¿Listo? Entonces, entramos nuevamente a nuestro Data Mining. Y pues rápidamente lo que vamos a tener es nuestro formulario. Panel principal, usuarios, procesos, salir del aplicativo, datos y personas. Entonces, si yo digo aquí salir del aplicativo, pues simplemente salgo del aplicativo. O sea, salgo de acceso totalmente. Vuelvo y cargo. Nuevamente, estoy entrando. Entonces, le doy aquí datos y pues simplemente ya me va a llegar directamente a mi formulario donde yo empezaré a trabajar. Si no necesito trabajar, pues simplemente saldré de acá. Entonces, aquí en este botón dice deshacer registro. Entonces, él deshace, o sea, no toma en cuenta nada de lo hecho y simplemente al salir regresa otra vez a este formulario. Y ya aquí, entonces salimos. Eso es todo, amigo o amiga. Bueno, espero que esta explicación, pues, le haya dado a usted una enorme idea de, bueno, a continuación, qué más cosas poder hacer. Listo, amigo o amiga, muchas gracias por haberme escuchado este buen rato. Espero que haya aprendido, como siempre, buscando que usted pueda empoderar lo más que se pueda las bases de datos relacionales y el MSQL. Nos veremos en un próximo video donde estaremos mirando más cosas que se pueden hacer con respecto a la parte de los formularios en Access. Entonces, les recuerdo a las personas, pues, aquellas que estén necesitando de mis servicios para poderles colaborar en la orientación, en la asistencia, en el asesoramiento, en el desarrollo, en la planificación, en la programación, etc. Estoy aquí lista, disponible para poderles ayudar. Todo lo que hay que hacer simplemente es remitir un correo electrónico a través de la web docencial www.info.yayatec.cf Allí habrá un botón llamado Regístrese, donde usted lo que va a hacer es incluir su nombre, el correo electrónico, el mensaje que me quiere hacer llegar, contándome, pues, su historia, lo que usted pretende hacer y yo estaré ahí disponible para poderle con todo esto ayudar. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.